¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una receta que aparte de ser sencilla y deliciosa, es muy rápida y perfecta para un desayuno saludable. Se trata de un chocolate caliente vegano, sin gluten y sin lactosa. Así que todos podremos disfrutar de esta receta. Yo lo he decorado con nubes o marshmallows, pero esto es totalmente opcional. Vosotros lo podéis acompañar con lo que más os guste. Este chocolate caliente se hace en un momentito con una batidora de alta potencia. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el video porque la receta empieza ya. Para hacer esta deliciosa bebida de chocolate vamos a necesitar copos de avena, cacao en polvo sin azúcar, bebida de soja o alguna otra bebida de origen vegetal como por ejemplo de arroz o de almendras, dátiles al gusto y opcionalmente canela en polvo. Si no os gusta la canela la podéis omitir, pero a mí me encanta el toque de sabor que aporta. Hacer este batido es súper sencillo, tanto así que me encanta prepararlo para nuestro desayuno familiar. Tan solo tenemos que poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora de alta potencia y batirlos bien. Únicamente debemos tener en cuenta que las proporciones que os doy en la receta son para hacer un chocolate espesito. Si queréis otra consistencia debéis poner más o menos copos de avena según vuestra preferencia. Así conseguiréis mayor o menor densidad en vuestro batido. Aparte de utilizar dátiles también se puede endulzar con miel o stevia al gusto. O si lo preferís lo podéis hacer con un poquito de azúcar. Una vez tengamos todo en la batidora tapamos la jarra y la ponemos en la base. En este caso vamos a batir a máxima potencia durante 5 minutos. Es necesario que la batidora que estemos utilizando sea de buena calidad para que soporte los 5 minutos de batido a máxima potencia. Y esta batidora en concreto que estoy utilizando con la propia fricción del batido va a calentar el chocolate. Y la avena quedará totalmente integrada en la bebida dándole consistencia y cremosidad. Otra opción si vuestra batidora no calienta las bebidas es batir bien y después calentar la bebida en el microondas o en una olla. Aunque en esta ocasión no hace falta porque ya sale perfecto. Pasados los 5 minutos de batido al destapar la batidora ya podemos ver lo caliente que está. Es ideal para aquellas mañanas donde el frío nos quita las ganas de todo. Lo vertemos en una jarra o taza y ya estaría listo para disfrutar. Aunque si queréis lo podéis decorar o añadirle otras cositas. A mí me gusta darme un pequeño capricho poniéndole unos pedacitos de marshmallows o malvaviscos en la parte superior. Para después tostarlos un poquito con un soplete de mano. También los podéis dorar poniéndolos en el horno durante unos 8 minutos a 180 grados celsius. No sé si lo habéis probado pero así quemaditos los marshmallows están riquísimos. Y sí, lo sé, no son lo más saludable del mundo pero me encantan. Y además me dan un extra de energía por las mañanas y como os decía son totalmente opcionales. Terminamos de decorarlo con un chorrito de sirope de chocolate que por supuesto también es opcional. Y ahora sí, ya lo tenemos listo. Si queréis le podéis añadir frutos secos o alguna fruta que os guste como por ejemplo fresas o trocitos de manzana. Estas son opciones más saludables que el marshmallows y el sirope. Así que tenéis más opciones para no aburriros de este rico chocolate caliente. Si te gusta la receta dale al me gusta y compártela para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este video. Y ya nosotros nos vemos nuevamente este viernes con otra deliciosa receta. ¡Hasta pronto Cupcakers!